Y cambiamos de tema, ahora pasamos a la política, la política nacional, que está ocurriendo en Washington, que está pasando en la Casa Blanca, ayer hablábamos un poco de esto desde la mira republicana y hoy lo queremos ver desde la óptica demócrata, porque definitivamente en este país, y creo que así es la vida, depende desde la óptica con que lo mires, pues lo ves totalmente diferente. Nos acompaña una amiga de esta casa, Daisy Baez, ella es en la lista demócrata, gracias por acompañarnos Daisy, como siempre. Siempre un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Además que se conversa sabroso contigo Daisy. Daisy, hemos visto todos estos cambios que se han generado en la Casa Blanca, cambios de puestos importantes durante estos últimos meses, algunos por despidos, algunos porque definitivamente no concuerdan con las políticas del señor Trump y han habido impases importantes en donde simplemente han renunciado. Vemos de alto nivel y de nivel medio, sin embargo hay quienes dicen que hay un desorden dentro de la Casa Blanca. ¿Cuál es la evaluación que tú haces? Bueno, realmente lo que hemos estado viendo en la Casa Blanca ha sido un ambiente caótico. El último fue ayer cuando despidieron al secretario de Estado Tillerson y a manera típica del señor Trump lo despidió con un tuit, antes inclusive de darle la oportunidad al secretario de Estado de anunciarlo correctamente, de hacer un anuncio con sus empleados, etc. Pero eso es típico de las acciones de la presidencia del señor Trump. Es todo caótico, es todo desorganizado, es todo lo que a él se le ocurre en ese momento. Estuve analizando las despedidas, las salidas de los ejecutivos de su administración. Hemos tenido 40 personas que han salido de la administración o porque han sido acusadas de cosas criminales, otros porque no han podido clarear su seguridad, otros porque desacuerdos de opinión con el presidente. Entonces, el presidente que prometió que iba a tener la mejor administración del mundo, con todas las mejores personas, con lo que sabían más, no ha podido cumplir esta promesa, al igual que no ha podido cumplir muchísimas de las otras promesas que ha hecho. Ahora, si ayer hablábamos justamente con una lista republicana y parte de lo que él decía, bueno, es que hay cambios siempre, que las administraciones son cambiantes, que quizás lo que se había proyectado en un principio, pues con la dinámica del día a día van cambiando. Y que es normal que cuando no hay, no compaginas con ciertas personas, pues, o que tienen visiones totalmente diferentes, tienes que salir. Ahora, en virtud de este punto, ¿crees que mucho de lo que ha ocurrido tiene que ver con esto, con ya cambios después de 14 meses y que hay que renovar, que hay que buscar otras? Bueno, de que hay cambios y de que es normal que las administraciones tengan cambios, sí, eso es cierto. Pero no a este nivel, no 40 de sus grandes, de los más altos administradores de su administración. Las personas que son las encargadas de echar para adelante la agenda de la administración. Y lo que hemos visto también es que han puesto personas en posiciones clave que tienen o poca experiencia o poca preparación. Vemos el caso de Betsy DeVos en el Departamento de Educación, una persona que nunca ha trabajado en nada que tiene que ver con escuelas públicas. Una persona que nunca ha entrado a una escuela pública. En ese sentido, sea una persona poco preparada. Y hemos visto lo mismo con muchas de las otras personas que a él ha escogido. De hecho, la persona que escogió hoy para llenar el jefe de puesto de los asesores económicos, es una persona que no tiene, que su trabajo ha sido como comentador de televisión en asuntos económicos. Claro, con eso sí, más o menos se mantiene al tanto de lo que está pasando. Pero no es una persona que, digamos, viene de las empresas, grandes empresas de este país. Igualmente, el señor Trump se vendió como el gran empresario, la persona que sabe cómo manejar una gran empresa y como eso. Y te puedo decir que en una empresa de los Estados Unidos hoy en día, un jefe que pierda todo su team o la mayoría de su team porque la mitad fueron acusados de cosas mal hechas o de crímenes. Y los otros no pueden pasar la seguridad básica. Ese CEO, ese jefe no estaría en su puesto. No estaría gerenciando. No estaría, exactamente, no estaría gerenciando, no es cómo funciona la empresa privada. La empresa privada es muy firme en cómo, quién escoge, cómo lo escoge. Hay muchos procesos, hay cheques y balances y se escoge la persona más calificada generalmente para el trabajo. Eso es lo que hacen las empresas que sean dinámicas y que generen ingresos. Hablando justamente de las empresas y de los grandes logros que ha hablado el presidente Trump, que ha tenido dentro de estos 14 meses, vimos cuando empezó el discurso de la Unión, hablaba de esta reforma tributaria como el avance más importante dentro de esta gestión hasta el momento. Porque lo del ObamaCare no ha podido hacer mayor cosa con lo otro, en fin. Ahora vemos un grupo de empresas que están revisando con detenimiento los cambios que se hicieron dentro del Código Tributario y hay incongruencias, hay problemas y están pidiendo una reforma inmediata de esta reforma que acaban de hacer. Lo que pasa es que los códigos fiscales de esta nación son muy complicados, es una nación con una economía inmensa. Entonces tú no puedes pasar algo rápidamente porque se te ocurre y porque pasaron algunos puntos que eran vitales para él poder decir, bueno, yo el gran administrador, el gran presidente pasé esto, sin traer a todo el mundo a la mesa y sin tener un consenso de cómo es que se van a implementar estas leyes. Y lo que hemos visto es que ha sido muy problemática la implementación. De hecho, yo conozco una persona que hace taxes y dice hasta el día de hoy y ya el día 15 de abril se vence el plazo de la temporada. No han sacado todavía las reglas, no han sacado los manuales, no han sacado la forma, las personas no saben cómo llenar sus taxes, no saben cuáles son los cambios. Y lo que estamos viendo es lo que vimos anoche. Para el año que viene, exacto. Lo que estamos viendo es lo que vimos anoche con el muchacho que ganó, apellido Lamb, nuevo congresista electo en Pensilvania, es que la supuesta reforma tributaria va a generar consenso nacional porque la gente iba a tener más dinero en sus bolsillos. No hemos estado viendo eso, al contrario, anoche en Pensilvania fue una derrota total para el presidente, en un área donde él ganó por 20 puntos en las elecciones del 16, anoche su candidato perdió y su candidato para el que él hizo campaña anoche perdió. Ahora, hablando justamente de eso, en el tema político, también hay que evaluar todo lo que ocurre en Pensilvania. Pareciera que también hay, así como Trump tiene que decir que pasó aquí, que gané con 20 puntos y fui, le hice campaña directa y dijo que necesitaba un republicano para seguir pasando leyes y para hacer todo lo que estaba diciendo y perdió. También importante la postura que tuvo este demócrata que no fue la postura 100% liberal, de hecho se habla de un demócrata conservador. Aquí que se está evaluando entonces, la gente está, los políticos están entendiendo que no es seguir una línea del partido como tal, sino evaluar cuáles son las condiciones de cada distrito, de cada punto. Allí vemos cómo quedó la elección en Pensilvania con Lamb y... Algo que las personas tienen que recordar es que un representante estatal representa un distrito, un representante estatal tiene que entender y conocer cuáles son las personas de su distrito, las personas que van a votar por él. Usted no puede estar corriendo en Pensilvania y correr con una plataforma que es efectiva o lo que quieren en California, usted tiene que ver cuál es su distrito, cuáles son los intereses de esa persona, en qué trabajan, cuáles son las industrias que son fuertes en esa área. Y ahí es lo que usted tiene que bregar. Este muchacho lo hizo muy bien, él entendió que tenía que correr en un distrito que ha sido por décadas, ha estado en manos de los republicanos y ha sido conservador. Y él entendió cómo llegar a esas personas y me parece a mí que estoy muy de acuerdo con la práctica que tiene que ser enfocada a quién es tu distrito, quiénes son tus votantes y cuáles son sus intereses. Ahora, pero ¿cómo eso entra cuando tú vas a jugar ya en el papel grande? Ese es el deber ser, ya para cerrar. Cuando vaya al Congreso y haya una línea del partido y esta línea quizás no comulgue con los ciudadanos, ¿cómo manejar esto? Bueno, entonces ahí es donde ese congresista, nuevo y electo, tiene que volver a sus constituyentes y educarlos a cuáles son las prioridades que lo pueden ayudar. Por ejemplo, podemos venderles a las personas de su distrito que pasar una ley o mantener la ley de Obama que es bueno para ellos porque mantiene su seguro, los mantiene saludables, los mantiene productivos y es bueno para la industria. Tenemos que hacer pausa, al regreso seguimos conversando pero quería cerrar el tema y no dejarlo en el aire con el tema de Pensilvania que obviamente ha sido un revés importante para el señor Trump. Tiempo de hacer pausa, ya venimos con más, dedígalo aquí.